hola mis brujitas y mis brujitos hoy vamos a hacer un interactivo que se rumorea a tus espaldas y también para agregarle un poquito más de sazón a esta lectura vamos a ver quién es esa persona que rumorea esto de ti a tu espalda esto no significa que tú seas eso que estén diciendo puede ser que sí puede ser que no vamos a hacer tres opciones porque a mi gente le encantan las tres opciones comenzamos desde ahora ya enfócate en alguna de estas ilustraciones la opción 1 como el animalista no es cierto la opción número 2 esta mujer como florecida y la opción 3 como la mujer pensante no vamos a ver vamos a dejar las otras opciones al lado y vamos a ver la opción número 1 que se rumorea a tus espaldas concéntrate wow empezamos fuerte empezamos fuerte bueno aquí una de las cosas que se rumorea es que era una persona de armas tomar ya pero dentro de eso tapas otras ciertas situaciones las personas al tiro van con los dardos un poquito más negativo ya y uno de estas realidades o de estas situaciones hablan de que eres una persona aquí que tienes un ego bastante grande ya y que inclusive la persona que puede estar dándote estas características esta persona como que detesta ya detesta esa esa postura que muestras tú es como que inclusive me atrevería a decir que esta persona diría que jamás que jamás él o ella serían así como tú creo que tú eres una persona que puede ser como muy criticada ya y dentro de estas críticas es lo que pueda generar o si suscitar es una especie de ataque ya creo que tú puedes intuir ya este este comentario mala leche ya empezando al tiro de la lectura bueno yo no sé por qué tal vez elegiste esta opción no sé si es porque eres animalista eres vegana eres ecologista pero si puedes utilizar muchos símbolos ya creo que a veces te puedes sentir bien con muy pocas personas también ya para los que eligieron la opción entonces que se se rumorea a tu espalda que tienes un ego bastante grande que también se rumorea a tu espalda quieres una persona que ha tenido un luto grande un luto emocional un luto porque alguien no esté pero ahí como está la la chica la ilustración es una mujer vestida de negro no aquí habla como del luto no inclusive vamos a terminar un poquito con este comentario mala leche podrían decir ciertas especulaciones inclusive de por qué eres así inclusive llevándolo a que esto se esparza o genere dudas ya dudas de de por qué tienes esto es como que hubiera o hubieras pasado una experiencia inclusive más atrás muy mala o que lo tuyo viene de mal de maldad no con esta carta del ego del miedo esto siento que es como una bolita de flipper el flipper es algo clásico de los dos estas entonces tal vez ahí tienes una pista la gente que haya nacido como en los años 90 puede ser que sea un poquito más más retro el flipper pero por lo menos en ese tiempo se conoció y siento esto ya que tira la pelotita y por donde caiga son puntos ya es como que aquí yo diría que lo que se rumorea a tu espalda que tenemos un enemigo súper grande no sé si hombre o mujer pero que 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 puede ser perfectamente lo que causa y todo el tema ya que se rumorea a tu espalda que eres una persona que que si puede te te ayudo tu ayudas ya que 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 a lo mejor no te digan que eres la servicialidad en persona pero que igual es bastante dentro de de tu realidad o de las personas de lo que pudieran estar esperando de ti ya que 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 tienes un gesto inocente cálido que que aquí obviamente aquí salta a a relucir que estos comentarios estos rumores que se hablan de ti son son no son de una persona a menos que hubiera una persona que hoy día quiere una cosa y mañana quiere otra porque aquí todo lo mal que te pueden estar enterrando tu tu imagen aquí no quieres una persona eh dulce sencilla eh energética simbólica agradecida soñadora y aquí no aquí todo lo contrario ya entonces obviamente que aquí tienes detractores y y gente que está a tu favor ya que dice de ti quieres una persona que que cree en las conexiones en las vidas en un más allá que se dice de ti que eres una persona que tiene carácter que no sé aquí ver este animal salvaje con esta parte de una mujer es como también podría haber un comentario despectivo y uno positivo uno de estos comentarios o rumores que dirían bueno es una persona que trata de proteger y que las cosas no vayan a más y otros serían que se hace que se hace la mosca muerta ya que se dice de ti quieres una persona que manipula y y tratas de que se sigan las cosas al pie de tu letra ya que eres una persona caprichoso caprichosa y que que cuando no sientes que logras lo que tú quieres hay un acto caprichudo o caprichuda ya bueno no es lo que yo opine de ustedes ya solamente podría conectar con ustedes energéticamente pero si lo que se rumorea o sea no solamente una persona habla de ti sino que podrían ser bastante y creo que por estos comentarios serios podrían generar algún tipo de situación en tu vida ya o quieren generar alguna situación en algunos tal vez no va con las mejores intencionalidades ya e también hay una energía de que que también te cerraste en algunas cosas en algún momento te mostrabas mucho ya y y por algunas situaciones de vida o complicaciones de vida como que te encuevaste o te cerraste o ya no fuiste la misma porque aquí la conexión es una carta que se muestra y aquí con la pérdida del poder es como si estuviéramos metiéndonos en la guatita de la mamá ya entonces no sé me transmite mucho se de una u otra manera la gente o las personas con que te involucra sentía esa expresión y y ahora no no hay lo mismo o no sería lo mismo o sea, como haría de ti que a ti te pasó alguna situación que ya no eres la misma que fue a lo mejor alguna discusión un ataque una situación no favorable obviamente que como que te la ganaron ya eso puede ser con cualquier tipo de vínculo situación vamos a descifrar que serían estas personas ya obviamente que hay cosas bonitas yo y hay bastantes detractores en esta opción o sea en los comentarios ponemos un poquito pasotes ¿no? vamos a ver ¿quién habla así de ti? bueno, primero que todo voy a sacar las cartas yo siento que esta carta cuando uno juega esta carta es como una o sea, se las puede todo aquí yo te pondría una especie de alerta porque un Hawker yo siento que puedes tener a alguien muy cercano a tu círculo que es como que puede mostrar que es como como somos súper panas somos súper clever pero como es un Hawker cuando se junta con otras personas puede generar todo lo contrario ya entonces yo me guiaría más por la ilustración que aquí es como un payaso o sea alguien en tu vida esta carta no es un Hawker en realidad es un payaso porque no está hablando bien de ti ya esta persona es un hombre es un hombre puede ser de signo fuego o tiene la energía de las personas de signo fuego estamos hablando de un área de un Sagitario o un Leo y aquí es súper peligroso porque es una persona que por lo menos tú tuviste intimidad o piel o cercanía es peligroso es peligrosa ya entonces una persona con quien tú tuviste ponerle el sexo contrario si tú eres un hombre que me estás viendo una persona mujer con quien tú tuviste piel y cercanía y si es mujer con esto aquí lo que me está indicando es que hubo algún tipo de piel o intimidad ya e porque hace esos comentarios porque terminaron ustedes terminaron con esta persona ya ya porque hace ese comentario ahora hay una cosa a tu favor con que genere este este efecto de flipper que te comenté en algún momento e la persona igual la gente puede notar que porque dice esas cosas o inclusive no sé me tinta que así como son comentarios al aire donde dicen ah si me cargan las personas que son así pero no te están diciendo el nombre ya entonces la gente puede decir aquí se va ese comentario no entonces la persona que viene con este mati es un payaso en tu vida una persona que tuviste piel intimidad y que simplemente lo hace porque cortaron ya y puede ser que hayan cortado con no los mejores eh términos mira hay que cuidarlo porque esta persona eh es una persona no confiable y puede ser que en algún momento tenía una cara contigo y con los otros tenía otra cara y va con eso y también puede ser simplemente de pensar que hay alguien que ocupe ese lugar tira puro comentario destructivo hacia ti ya también están mezclados los signos de agua y estaríamos hablando de piscis, escorpión y cáncer cuáles son las otras personas que hablan ya que sabemos que hay alguien que que está hablando mal es por eso hay que hablar de una amistad que tú tienes o alguien con quien tú lo pasas muy bien ya yo siento que es como tu pequeño grupo no sé si es un hermano una hermana un primo conocido un amigo hasta el momento me dice un pequeño grupo y me está indicando que este pequeño grupo puede estar constituido entre dos o tres personas ya donde eh estas personas si bien disculpen si si bien esta persona no se está para todo eh o no puedes estar a todos no son personas que hacen un mal comentario de ti me atrevería que son dos energías y una energía ya dos mujeres y un hombre podría ser ya que puede ser que inclusive eh eh estos amigos o cercanos o con cariño o inclusive familiares lejanos o que están a distancia o cosas por el estilo eh si bien a lo mejor ya no es el mismo matiz de antes no habla de de ningún eh mal comentario inclusive te tienen en alta estima ya ya aquí aquí habla eh otra persona ya pero siento que más el rumor es como la conversación interna y es con alguien con quien tú tuviste también algo emotivo sentimental donde la persona mintió en la conexión contigo o no le dio el trato contigo o simplemente te engañó ya esa persona eh no siento que ande caguineando para todos lados pero sí eh puedes ser consciente que te dio un un knockout super grande porque o te mintió o porque al fin y al cabo como se diría acá te hizo un bluff o te vendió la pomada de algún tipo de vínculo ya y simplemente quedó como no evolucionó vamos a dejarlo así porque hay muchos matices ya y aquí podría estar involucrados los signos de agua y tierra tierra tauro virgo capricornio y agua piscis escorpión cáncer ya entonces según morirá de ti que ya no eres la misma y que antes mostrabas más o mostrabas más luz y ahora está ahí como escondida o incógnita o no se sabe de ti ya nos vamos a la segunda opción que es la mujer floreciente y vamos a ver que se rumorea de ti a tus espaldas guau no sé por qué aquí me transmiten personas que o viven en el aire libre o le encantan las plantas o de una u otra manera encontraron la abundancia en otros aspectos que no lo imaginaron o también como se diría una por otra no sé yo siento personas aquí artistas ya y de repente personas que podían haber tenido un talento a lo mejor para lucrar o algo más grande lo hicieron en otra cosa y no por eso es menos inclusive el talento salta luces ya que se dice a ti bueno creo que nadie puede contigo o hay algo por el estilo porque hay una especie de aceptación si hay una especie de aceptación que que es como diciendo déjenla o déjenlo ya es como si alguien encontrará que tu postura es como muy cerrada o muy negativa y las personas dicen déjenla como ya se le va a pasar ya o ella es así ya lo siento estás viendo las opciones un poquito fuerte al tiro pero cuando dicen cuando dicen esto de déjenla o déjenlo también es un punto valorable porque igual están respetando tu postura ya aunque si pueden dar su su opinión de que a lo mejor les gustaría que tú tuvieras otro otra postura no con la carta de la de la rendición aquí yo siento como un comentario de alguien que a lo mejor tú tuviste alguna experiencia paranormal o media psicodélica o esotérica en fin donde las señales no y creo que la persona netamente dijo él o ella tiene toda la razón del mundo también también hablan una cosita muy linda de ti que me gusta es como que a pesar de este comentario es como que tú conectas con algo más grande ya es como diciendo tiene razón y lo ves desde una trascendencia mayor si esta persona de estos comentarios habla lo mismo podría ser una persona que te conoce mucho aunque lo vamos a ver después cuando terminemos de ver lo que se rumorea fluir una persona retro una persona que tiene un estilo propio puede ser que que a lo mejor hagas unas combinaciones únicas pero te queda todo el descueve estupendo estupenda ya y hay mucho con el tema del del agua yo no sé hay gente que a lo mejor puede decir te puede dar un comentario a lo mejor no es deplorativo pero como diciendo te ahogas en un vaso con agua conformismo 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 claro puede ser que no salgas de tu zona de confort pero tampoco lo dicen como sigo diciendo lo dicen de una manera deplorativa tema inconcluso wow espejito no sé cuando veo la carta del espejito me llega mucho esta energía de espejito espejito quien es la más bonita puede ser que eres una persona que te gusta mucho hacerte cosas faciales o tenía un espejo y no sé que tiene que estar bien la ceja que si sale un granito que la depilación facial puede ser un matiz también tengas ahí un juego con el pelo la preocupación con el espejo la estética en fin y la gente puede decir eso bueno tienes un estilo único o única que la gente lo puede notar ya introspección jaja hay gente que te puede encontrar bueno aparte de única te puede encontrar que eres como una alienígena jaja ahora puede ser que tú tengas una experiencia ya sea de una conexión con un sincronismo inclusive una experiencia que venga desde donde un ser de otro planeta que eso también diría la gente wow nadie diría ah está mintiendo no no aquí no dice que la gente no te cree inclusive la gente dice respetenla como es como es aunque les gustaría porque siente como que te estás perdiendo no aquí no sé si aquí alguien intentó nadar o pudo haber terminado algo con la natación y no lo hizo dos eh que puedes ser una persona como muy culturalizada te gusta ir a los museos o cosas por el estilo ya eh no sé si aquí hay gente que es como muy marketing sin querer queriendo o de repente se pensó y se hizo eh tal vez en algún momento pasaste por un suceso o una persona que estaba en prisión y y a lo mejor querías haber hecho algo más y no pudiste ya también habla de de que alguien terminó aceptando algo amoroso contigo y como te dejó estar me llegó la canción de Ricardo Montaner que dice déjenme llorar ya no sé cómo se llama pero habla déjenme llorar hay algo ahí para los que sean fanáticos de eso tal vez le puede servir tranquilo no los voy a cantar así que lo que se se rumorea a tu espalda que eres una persona con bastantes cualidades pero si si tú te dieras un poco más según su visión no está ahí obligado eh tendrías mucho más más talento gente te encuentra único única vanidoso vanidosa una elegancia como muy de francesa o una elegancia retro muy culta muy artística muy historiadora muy que puede hacer relaciones sociales obras de caridad y hay un tema ahí como que no sé si fue un punto aparte que tuviste que pasar una situación con alguien que estaba vetado en libertad ya no siento que hable toda una prensa ya ni las crónicas rojas ni 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 esas hojas de color grises a veces olvidadas que es el periódico pero si hay gente que aquí por lo menos le sacan el lado más bonito a lo que se te rumorea por la espalda ya eh hay un tema tuyo que que puede haberte hecho un daño energético y netamente por envidia lastimosamente ya eh algo feo ya eso sería para un pequeño grupo si me transmitió eso creí que era importante decirlo ya quien es esta persona que dice todos estos manjares de ti ya porque lo que se te está rumoreando no siento que sea mayormente negativo ya ahora ver tanta agua y ver tantas flores que pasa cuando uno riega mucho la planta se muere y aquí hay cráneos ya cuidar los extremos cuidar la susceptibilidad inclusive no es la que yo voy tiro cascadas de agua por mis ojos no la que uno lleva en el corazón ya que eso también se ve somos personas de energía captamos la energía del otro y específicamente la persona que me puede estar oyendo en este momento vamos a ver vamos a ver no se puede haber también un pequeño grupo que por x motivo tenían que completar puzzle o había por completar un puzzle justo faltó una pieza no sé a que le llegará pero puede también estar orientado a eso quien dice estas cosas de ti alguien que te ama alguien que te ama alguien que que te fantasía o te haya fantasía de muchas maneras que te haya fantasía ya y que de una otra manera no una persona que le falte prete si si un hombre o una mujer no te falta prete pero parece que contigo quería todo quería todo el rollo ya creo que es una historia que a lo mejor nunca acaso hacer o podría haber sido más para esta persona y no fue así y y y que de una otra manera que había algún tipo de vínculo en el trabajo o se conocieron en el trabajo o en una obra social ya en esta opción y y en esta opción y tan solo porque me está llegando en la energía me están diciendo comunícate conmigo esa persona que está diciendo comunícate conmigo es una persona que obviamente no está en este plano o sea quiere decir que está fallecido ya es una persona mayor no es una persona joven y me dicen eso en realidad me transmiten dos de energía pero creo que a todos a los que les pueda estar llegando a este punto sería bueno que fueran por eso ya vamos a ver quién más podría estar al lado de ti bueno aquí hay gente que que puede ser como entorno social o laboral es como diciendo sí es una persona joven o más joven que tú que diciendo por qué por qué no acepta por qué como es por qué se agobia por qué en un vaso con agua mira pero de una otra manera lo acepta no, no va como como punteándote y haciéndote mofa no, al contrario ya sí bueno y aquí está la confirmación de que alguien tiene un quedó con una muy buena energía con respecto a ti pero no está ya ya esta persona está en el otro plano y es probable que esté no sé si quiere una disculpa un perdón o tiene ahí cosas lastimosamente energéticamente o karma pero eso ya bueno ya dimos las características nos vamos a la opción tres que se lo moría a tu espalda y quién está haciendo este tema nos vamos a la opción de la pensante ya vamos a ver que se que se lo moría de ti a la espalda y quién está tirando de esa zona la olla concéntrate concéntrate bueno no sé aquí voy a hacer un alcance estamos haciendo quién 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 qué se lo moría de ti y quién entonces yo siento que tú podrías estar tú rumoreando alguna situación que no terminó bien ya un abandono algo que prometía un compromiso mayor o esperabas un compromiso mayor o te ibas a casar con esta persona y netamente no fue hubo un arrepentimiento esto es válido para personas que las dejaron plantadas esto es válido para personas que la relación iba a pasar un segundo nivel y no fue y de repente sé que no fue es porque ya eran tenían algún compromiso entonces yo siento que tú podrías estar teniendo pensamiento rumiente con un fulano una fulana ya sí sí yo creo que aquí hay una conexión que no te cuadra mucho a ti y que no te pone a que la persona puede pensar en ti pero aquí hay un tema inclusive tal vez buscando si estuvimos en vidas pasadas cuántas vidas nos encontramos y viendo todo el rollo ¿no? sí aquí después voy a saltar más cartas y voy a tapar un poquito de eso porque quiero tener el panorama completo porque eso me está transmitiendo como que hay algo que no ha solucionado en tu mente y quisieras encontrar la respuesta ¿ya? 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 yo se te rumorea a tu espalda casi nada casi nada malo ¿ya? quieres una persona optimista eres emprendedor o emprendedora trabajador y trabajadora pero hay como una espinita como con gente muy cercana o familiar ¿ya? y hay un rollo que tú tuviste en algún momento de tu vida sino ahora romántico que que puede ser que te quede a lo mejor algún recuerdo de esta persona o alberra ¿ya? que se se me moría de ti que que estáis en otra etapa ¿ya? yo no sé si es porque hay un cambio de de décadas en tu vida y que que si de repente puedes ser muy muy hombre o mujer muy infantil para algunas cosas pero a veces puede ser súper maduro madura ¿ya? no es tampoco que todo el mundo hable de ti tal vez son contados con los dedos de esta mano las personas que generen esta energía vamos a ver quién ¿ya? no sé si a alguien le gustan las cascadas o los mosaicos pero me transmite mucho eso aquí hay gente que tiene temas con la mamá cambio de opiniones o algo por el estilo que se que se rumorea a tu espalda prácticamente nada ni es como el jet set pero sí puede ser que alguien como muy cercano rumorea algunas cosas ni tan buenas ni tan malas y hay una cosa que te pasa a ti que te puedo haber dejado con pensamientos rumiantes ¿ya? ¿quién? vamos a ver 5 no, es que aquí hay una de las cosas es que alguien pudo haberse quedado con decirte o sea, tú o una persona pero no me transmite que alguien eso puede estar muy en el pensamiento de un es de hace tiempo o simplemente uno dice ¿para qué me muelo la cabeza con una persona así? si es más frío que el hielo ¿ya? y eso podría ser una persona de signo aire y estaríamos hablando acuario, libra gemini ¿ya? aquí me transmite que aquí tienes que hay alguien con quien jamás voy a llegar a acuerdo porque una persona doble cara o tiene doble vida vio una situación remorte tú lo tenés claro y eso indica que es un nombre pueden ser signos de agua o aire sí con respecto a la casa hay gente que sí puede dar rasgos muy colaboratorios muy positivos y hay gente que te puede dejar con mucho al contrario con mucho miedo ¿no? ya aquí estaríamos hablando de una mujer morena o de signo de fuego aries sagitario leo ¿ya? eso se rumore a ti aquí no hablan mucho creo que la gente que ya habla ya se hace una idea tuya y creo que inclusive tú puedes saber ¿ya? qué opinan o qué se rumore a ti ya opción 3 nos vemos que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien yo ni